Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo una receta que considero que es básica en la repostería y es la leche condensada. Vamos a estar haciendo una leche condensada casera que la podemos utilizar en diversos postres. La podemos emplear para rellenos, cremas, helados, tres leches, en fin. Con ella podemos hacer un sinnúmero de recetas. Con solo tres ingredientes vamos a obtener esta irresistible delicia. Vamos a ver cuáles son. Los ingredientes que vamos a estar necesitando son muy sencillos y en este caso no le voy a dar las cantidades por gramo sino por medida. La medida que ustedes vayan a utilizar, que en este caso como pueden ver yo estoy utilizando estas tacitas, con esa misma medida van a medir los tres ingredientes que vamos a necesitar que es leche en polvo, azúcar y agua. El azúcar yo estoy utilizando azúcar blanca pero pueden utilizar también azúcar morena. Lo único que va a hacer es que quizás le va a cambiar un poquitico el sabor y el color. Pero el resultado queda ideal. Yo lo he hecho muchas veces con azúcar morena. Entonces vamos a estar necesitando una medida, la que ustedes vayan a emplear, una medida de leche en polvo, tres cuartos de esa medida de azúcar y la mitad de esa medida de agua. Lo primero que haremos es una almiba con el azúcar y el agua. Una vez que veamos que el azúcar está disuelta completamente y rompa el árbol, inmediatamente lo retiramos del fuego. Aquí no es necesario estar moviendo constantemente porque lo que haremos entonces es que se nos cristalice el azúcar. Lo dejamos solo, que se disuelva y esperamos a que empiece a hervir. Una vez que comience a hervir y esté bien disuelto el azúcar, la retiramos del fuego. Ahora solo tenemos que esperar a que el almíbar se refresque porque así no la podemos manipular, está muy caliente y nos podemos quemar. Solamente tenemos que esperar unos minutos a que se refresque para mezclar el almíbar con la leche en polvo. Ya tenemos aquí el almíbar fría, ya refrescó, pasaron ya unos minutos. Entonces vamos a batirlo en una batidora. Vamos a estar agregando entonces el almíbar en la batidora. Lo vamos a batir por unos segunditos primero ya sola como para que emulsione, que coma un poquito de aire y después le vamos a estar agregando la leche en polvo. Batimos primero por unos segundos el almíbar sola y ahora le agregamos la leche en polvo. Vamos a limpiar las paredes de la batidora para garantizar que toda la leche en polvo se quede bien batida, despegar toda la que se nos quedó pegada y volvemos a batir. Y ya es suficiente. No sé si ahí lo logren ver. Vamos a vaciarla para un recipiente para que ustedes vean con la textura que nos ha quedado en nuestra leche condensada. Como pueden ver, muy fácil, muy rápido de hacer y queda deliciosa. Quiero que vean con la textura que nos quedó esta leche condensada, que la podemos hacer en menos de 15 minutos y deben de tener en cuenta que una vez que la guardemos en el refrigerador, pues ella se pondrá más espesa. Si desean, le pueden agregar una cucharada de esencia de vainilla cuando le estén batiendo, pero a mí particularmente me gusta con su sabor natural. Si llegaste hasta este punto del video, te pido que te suscribas si aún no lo has hecho, que actives la campanita de notificaciones, que me regales un like, compartas y me dejes un comentario. De esta forma me estarías ayudando muchísimo. Espero que les haya gustado esta receta. Como pudieron ver, es muy sencilla de elaborar en casa. Ya lo saben, si necesitan leche condensada para algún postre que deseen hacer y no tienen posibilidad de comprarla o simplemente la quieren hacer de forma casera, pues aquí tienen una variante que, a mi opinión, es una de las más sencillas de obtener esta leche condensada. Espero que les haya gustado, que les sea de utilidad, ya que con la leche condensada podemos hacer una infinidad de dulces, podemos hacer helados, podemos hacer viscosos, podemos hacer cremas, rellenos, en fin. Me faltaba esta receta en mi canal, así que aquí se las dejo. Espero que les guste. Díganme en los comentarios si ya conocían esta forma de hacer la leche condensada, si la hacen de otra forma. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que hayan llegado hasta el final. Si es así, te lo agradezco muchísimo. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.